Mira, Pedro, yo ya no sé ni qué pensar. Se suponía que yo tenía que llevar a tu abuela en ese vehículo. Y acuérdate de las gotas de tu abuelita, terminaron en los ojos de doña Julieta. Así que ya no me extrañaría nada de lo que pasa con la gente que vive aquí. Bueno, hay alguien más que también quiere verte. ¿Yana? No, no. No. Roxana. No. No, no, no. ¿Entonces es Fiorella? No, mi hijito, no, tampoco. Menos. ¿Cómo? ¿Fiorella no quiere verme? No. 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 ¿Sabes qué, hijo? Es el señor Pedro el que quiere verte. Pues yo no quiero verlo a él. Si no quiero verlo, entonces no. ¿En qué? Bueno, ¿de qué estábamos hablando, Adela? Por el amor de Dios, te digo que ya no es un bebé. Deja que madure. Yo entiendo, hijo. Entiendo que no quieras verlo, pero todo fue un accidente. Ya, ya lo explicaron. Quedó muy claro que así fue. Yo estuve ahí, papá. Ya me siento. Si te acuerdas, ¿verdad? Claro que sí. No me importa lo que digan. Yo no quiero verlo. Pues es que tienes razón. No, me aventaron el carro. Pobre sí. Ya, ya, mujer, por favor, no me discutas una accidente. Pero ¿cómo no te voy a discutir? Si el niño se está trayendo de... Pobrecito. ¡Estamos en duro! ¡No tenemos que el bueno! Pues entonces no grites. Hijo, hazle caso a tu padre que es maduro. No como otras personas en este mundo. Yo creo que deberías de ver al señor Pedro para que él te explique lo que pasó. No, no guardes rencor. Todo este tiempo ha estado muy preocupado, hijo. Además, una cosa que es importante. Él es tu patrón y no se ha movido de aquí. No seas rencoroso, chamajo. Tienes que ser un hombre noble. Déjame hablar de hombre a hombre con mi hijo, ¿sí? Por favor. Resulta. Ya, ya, abre la puerta, ya. Puede pasar. Gracias. Con permiso. Benito. Me da mucho gusto que estés bien. Permiso, señor. Por favor. Por favor, perdóname, ¿sí? No. Escúchame bien, desgraciado. La próxima vez que vuelvas a poner la vida de Fiorella en riesgo. Te mato. Benito. Fue un accidente. El coche no me respondió y yo perdí el control. Yo nunca quise lastimarte. No me importa lo que tú digas. No me importa lo que tú digas. Yo vi todo. Y también he visto como desde que Fiorella te conoció no has dejado de hacerla sufrir. Las cosas no son como tú crees. Por favor. Yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Y tú también. Y si insistes con ella, yo necesito saber algo. ¿Vas a tomarla en serio? ¿O no? No te preocupes. Fiorella ya no existe para mí. Eso contesta tu pregunta. Bueno, pues, me alegra mucho que... que estés mejor. Gracias por preocuparse, señor. Pero ya estoy con lo nuevo. Bueno. Me voy, pero cualquier cosa que necesites... Por favor. No, no se preocupe. Muchas gracias. Gracias. Que te recuperes pronto, Benito. Con permiso. Todo bien, Benito. Sí. Ya hablé con nuestro jefe. Me explicó todo. Todo va a estar bien, Fiorella. ¿Y tú crees que eso para mí es fácil? ¿Que es un paseo por el parque? Tú... Tú fuiste la que se fue a pasear un hotel con ese imbécil. ¡La que anda de ofrecida! No te queda ponerte el papel de víctima. Idiota. Estoy hablando de cuando perdimos a nuestra hija. Y yo no quiero volver a pasar por eso. Y resulta que el estúpido de Fabio a eso es lo que quiere que yo haga. Y tú, si quisieras defenderme, ya podrías haberlo sacado del camino. ¡Claro! Lo que tú buscas es quitarte de encima a los dos posibles padres de tu hijo. Fabio muerto y yo en la cárcel. no eres tan idiota como pareces. ¡No se trata de eso! No es mala idea. Eres lo peor de lo peor. Se te ocurrió que puedes engañar a mi abuela con el cuento del primer bisnieto de la dinastía Ángeles y así quedarte con una buena tajada de dinero, ¿no? No, no. Yo lo único que quiero es tener a este hijo. Entiéndeme. Ya perdí a nuestra hija. Ya no quiero perder a este. ¡A este! ¡A este que no es mío! ¿Y si lo es? Osvaldo, cometí un terrible error. Y me arrepiento como no te imaginas. Pero si este hijo es tuyo, si es nuestro, se merece todo lo que lo viste a querer darle. Más te vale que sea mío. Porque si no lo es, así voy a terminar preso. Pero no solo por sacar a Fabio del camino, sino a ti también. Me da gusto que el chofer esté fuera de peligro, pero lo que más me encanta es saber que estás bien, porque estás bien, ¿verdad? De acuerdo. Te veo más tarde por acá. Con cuidado, por favor. Sí, adiós. ¿Entonces se salvó el chofer? Es lo que me acaba de decir Pedro. Uf, menos mal. Sí, pero qué susto nos dio a todos este accidente. Lo bueno es que ya pasó. Y gracias a Dios no hubo ninguna muerte que lamentar, sino tu nieto Pedro el Magnifico viviría con culpa el resto de su vida. Gracias a Dios mi nieto no tuvo lesiones que lamentar. Porque si le pasa algo, yo enloquezco. y todo mundo pagaría en venganza por su desgracia. Uno a uno irían cayendo cada una de sus cabezas. ¿Encontraría a los culpables? ¡Claro que sí! Esto fue un milagro. Y en cualquier momento, Benito, te van a dar de alto. Si ves a tus papás, se fueron casi volando para prepararte todo en la casa y que se salga lo mejor posible. Bueno, solo depende de cómo pase aquí esta noche. La vas a pasar bien, Benito. Mejorando. ¿O te sientes mal? No, no, no. Pero eso fue lo que dijo el doctor. Que depende de cómo pase la noche aquí. No, yo cada vez te veo mejor. Si ahora la tienes razón, ¿eh? Ella es una experta. Aprendió muy bien conmigo. Va, Ben. Ya no es hora de que nos vayamos, ¿ah? Vamos a dejar descansando a Benito. Sí. Muchas gracias por estar aquí y por preocuparse por mí. No, Benito. Gracias a ti por todo lo que hiciste. Gracias. Lo volvería a hacer. No. No digas eso. Es la verdad. Entonces, mil gracias. Muchas gracias otra vez. Y para siempre, ¿ah? Pero ya no digamos nada más, ¿ah? Que me vas a hacer llorar, ¿eh? No quiero llorar más. Bueno, solo de felicidad. Vuela. Ya está bien, ¿cierto? Hora de irnos, ya. Nadia. Chao, Benito. ¿Ya? Descansas, se duermes bien. Sí. Andemos ya. Sí, 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 sí. Ahí voy. Chao, Benito. Adiós. Con esto, sí que te ganas el corazón de mi hermana. Un poco extremo, pero... Pero está bien. ¿Tú crees? Por supuesto. Te salvaste la vida. Gracias, Benito. Si no hubiera sido por ti, quizá mi hermano hubiera estado muerto. Pero... Sí. Lleona. Ya nos tenemos que ir al rancho. Sí. Chao, Benito. Que te mejores, Benito. Gracias. Feruela cree que... que traté de matarla. Solamente quería hablar contigo. Eso quería. Ya se le daste. No, no, no. Para atropellar. Fue un accidente, ¿entiendes? Fue un accidente. Yo no quise hacer eso. ¿Por qué no lo entiendes? Benito está luchando por su vida. En todo esto es culpa tuya, Pietro, por tus estúpidos celos. Que no tenías nada que hacer ahí. Y ahora me odia, Fidel. Pues, dale su tiempo. No puede pensar eso de ti. No, sí puede. Sí puede y no la culpo. Primero le digo furioso y... como un estúpido lleno de celos que... que quisiera que... que desapareciera de la faz de la tierra. Y luego casi la atropello. ¿Qué más puedes pensar de mí? Que estoy loco. Quiero matarla, evidentemente. Tampoco dije que fuera fácil. Pero tarde o temprano se va a dar cuenta que fue un accidente. Ah, no sé, no sé. De cualquier forma, ya decidí dejar el... el tema de Fiorella por la paz. ¿Qué... ¿Qué quieres decir? Decidí regresar con Aitana. Y no sé recuperar la relación que teníamos. ¿Estás... ¿Estás seguro de ello? No, pero creo que es hora de hacer lo correcto en lugar de lo que yo quiero. Pues yo no pienso que hacer lo correcto sea ir en contra de lo que tú quieres. Fidel, ya, por favor. No me hagas pensar más en esto. Sigo... impresionado con el accidente y con lo que pudo haber pasado. No, bueno. Pudo haber sido una tragedia espantosa todo eso. Oye, ¿y... ¿supiste qué pasó con el auto? Estoy en eso. Pero... hay algo muy raro en todo esto. ¿Raro como qué? Pues hay algo que no me gusta, que no me cuadra. Tú sabes que siempre tengo los vehículos en buenas condiciones. ¿Tú crees que pudo haber sido esto intencional? ¿Que alguien pudo haberle hecho algo al auto? Mira, Pedro, yo ya no sé ni qué pensar. Se suponía que yo tenía que llevar a tu abuela en ese vehículo. Y acuérdate de las gotas de tu abuelita. Terminaron en los ojos de doña Julieta. Así que... ya no me extrañaría nada de lo que pasa con la gente que quería aquí.